Saint Seiya la Zaga de Luzbell. Capítulo 19 una revancha en el infierno. Un duelo de poder a poder. Seiya. Contra Castiel. El ángel del quinto infierno. La revancha, la vida y el destino nos pueden dar a lo largo de nuestra vida las revanchas para enmendar nuestros errores o para saldar viejas cuentas con algún otro personaje de nuestras vidas, si eso puede suceder vencer esos miedos, vencer esos sucesos, en los que la vida nos ha golpeado duramente pero también nos recompensa con la revancha para vencer esos golpes para volvernos más fuertes, y así vencer los grandes desafíos de la vida, esa es una revancha, una de la cual no podremos salir huyendo, es la cita del destino en donde pondremos a prueba si hemos superado ese límite, en nuestras vidas, Loto. Yoga. Dos guerreros con la fuerza de dominar la fuerza del viento, el choque fue grande la batalla exhausta pero aún así solo uno podía sobrevivir a la batalla con su cosmo a al máximo ambos chocaron con todo y de aquel último choque, Loto perdió dando como ganador a Yoga. El cual solo sonrió ante esa gran batalla que Loto le había ofrecido, y antes de marcharse de aquel lugar dejó plantada la última flor de Loto en el suelo que fue testigo de aquella gran batalla entre un ángel caído y un caballero de Atena, más arriba de donde aquel choque había sucedido Seiya se encontraba parado enfrente de aquella gran puerta, la última puerta que se interponía entre él, y, Luzbeil. Quien tenía a mío, y él la rescataría. Se lo había prometido a los niños, y él pensaba cumplir esa promesa hasta el final, Seiya. Esta es la última puerta que me separa antes de llegar con Luzbeil. Juro que acabaré con él, lo, hare. Pagar por todo lo que ha hecho, el daño que le hizo a Saori pero sobre todo lo, hare. Pagar por haber secuestrado a mío, Seiya observó una vez más la gran puerta antes, de que sus pies empezaron a caminar lentamente hacia la puerta, y Luzbeil. Por lo contrario se encontraba sentado en su trono con sus ojos cerrados, analizando su siguiente jugada, Luzbeil. Loto fue vencida, y me traicionó, porque le juro lealtad a Atena, ahora solo queda Castiel el último ángel que custodia, el quinto infierno, también por parte de los caballeros solo queda Seiya de Pegaso, aún no sé si sea lo correcto llevar a cabo. El despertar a Pegaso, pero aún así no importa lo que pase Pegaso obedecerá mis órdenes, le guste o no, Seiya será mi más grande guerrero del infierno y lo transformaré, en un ángel caído y aplastará, a Zeus y el Olimpo será mío y a la vez. Derrotará al pueblo celestial del Sion, donde vive el Dios, omnipotente, también llamado la Gran Voluntad, el mismo que me condeno, a vivir en el Averno, por mi rebeldía, y le haré pagar, por arrojarme en el infierno, y mi ángel caído Pegaso lo aniquilara, y será olvidado en el polvo del olvido. Pero el Cosmo de Atena responde desde su prisión Narblaque. Y le dice a Luzbel. Seiya te acabará porque Dios está con él. Y dice Luzbel. Cállate maldita yo saldré vencedor. Y seré el Dios. De todos los dioses. Y el universo será mío. Y Luzbel. Rápidamente se dio la vuelta al escuchar la voz de mío, Luzbel. Veo que al fin despiertas pequeña, mío, lentamente abrió sus ojos topándose, con el rostro de Luzbel. Mío. ¿Quién eres tú? ¿En dónde estoy, dónde está Seiya? Luzbel. Seiya pronto estará aquí. Mi nombre no tiene importancia pero si deseas saberlo yo soy Luzbel. El señor del abismo, mío. Luzbel. ¿Cómo es que, Luzbel? Aún no es tiempo de charlas sin sentido solo disfruta de tu prisión, porque pronto esto estallará mío, Luzbel. Solo se dio la vuelta mientras mío analizaba todo el lugar y de su blusa sacaba una especie de cadena o rosario con una cruz de color dorado y la sostenía fuertemente, mío. Seiya, Seiya por lo contrario estaba a punto de ingresar. Por aquella puerta pero. Seiya. Se detuvo repentinamente, al escuchar aquella voz, como un susurro que el viento le traía hacia sus oídos, Seiya. Mío, Seiya quería detenerse a analizar mejor aquel susurro pero, se vio interrumpido por el ruido de la puerta abriéndose lentamente, provocando que él voltease rápidamente topándose con un gran salón en donde había varios espejos o cristales que representaban lo mismo, Seiya. ¿Qué es este lugar?, Seiya avanzó lentamente mientras sus pasos daban eco en aquel lugar, tan frío y silencioso caminaba entre los espejos y cristales, observando su reflejo. Vaya, vaya veo que al fin llegaste Seiya de Pegaso, Seiya. Esa voz, al fin nos volvemos a encontrar Castiel, Castiel. Hum. Veo que me reconociste fácilmente, Castiel defendió de un salto, se encontraba parado sobre en un espejo, cayó sutilmente en el suelo mientras observaba detenidamente a Seiya el cual solo mantenía una mirada de seriedad, Castiel. Veo seriedad en tu mirada, pero también ansias, tú estás ansioso para que tengamos una revancha. No es así Seiya, Seiya. No sabes cuán ansioso estoy por eso Castiel, Castiel. Entonces se bienvenido Seiya, bienvenido al quinto infierno, el infierno de la ilusión, el lugar en donde caerás. Seiya. Eso lo veremos, Seiya solo se posicionó. Para comenzar con el combate, mientras Castiel lo imitaba y Seiya. Observaba directamente esa sonrisa, que Castiel mostraba ya que era lo único que se apreciaba ya que sus ojos estaban cubiertos por aquella. Máscara, el viento sopló en dirección hacia la derecha mientras sus cabellos movían. Lentamente, Seiya solo suspiró antes de que el viento se calmase así como el movimiento de sus cabellos, y como si fuese una señal de. Comienzo, Seiya. Castiel. A. Ambos caballeros invocaron su cosmo y salieron disparados rápidamente mientras los espejos reflejaban el movimiento de ambos. Pummm el sonido de un fuerte impacto retumbo en todo aquel lugar mientras Seiya y Castiel habían chocado duramente sus puños, provocando un pequeño temblor en todo el infierno de la ilusión, ambos solo compartieron una sonrisa retadoras antes de que, pum. 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 El sonido de ambos puños chocando violentamente era lo que retumbaba en aquel lugar, era un combate sin tregua ambos guerreros se atacaban sin piedad, Seiya. A. Estrella poderosa. De la constelación flotante de Pegaso. Seiya aumentó más su fuerza y velocidad, generando más impactos en Castiel el cual muy apenas se podía defender, de los duros golpes que Seiya le estaba propinando, Seiya. A. Pum. Pum. Pum, fue el impacto que se escucho al hacer contacto el puño de Seiya con el rostro de Castiel el cual solo retrocedió por aquel golpe, Seiya rápidamente aumentó más su velocidad y le cropino un fuerte golpe en la quijada de Castiel lo cual lo elevo unos cuantos metros hacia arriba, mientras Seiya rápidamente se posicionó, a la par de él en donde preparó una fuerte patada que conectó con Castiel quien salió disparado hacia uno de los pilares, en donde su cuerpo chocó duramente, agrietando el pilar, Castiel. Así que esa es su verdadera fuerza, cuando no está dominado por su furia, jajajajaja. Eres fuerte Seiya, más de lo que esperaba, y eso me gusta ya que me obliga a esforzarme para acabar contigo, A. Castiel se liberó de aquel pilar en donde estaba incrustado. Gracias a la ayuda de su cosmo, y salió disparado hacia Seiya el cual solo aumentó su defensa para detener cualquier ataque, Castiel. A. Espejismo demoníaco del infierno. Castiel desapareció lo cual puso más alerta a Seiya el cual solo observaba. Atentamente a todos lados. Observando. Solo su reflejo en los espejos que poseía aquel templo, Seiya. En donde estará, Seiya observaba pero el silencio y la tranquilidad de todo el templo estaba dominando hasta que, pum, el sonido estridente de un golpe chocó con todo contra Seiya el cual estaba desubicado lo que generó que retrocediera unos metros por el golpe, Seiya. De donde salió, pum. 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 El sonido de los golpes impactando a Seiya era lo que se escuchó en todo el quinto infierno, Seiya salió disparado hacia un pilar en donde su cuerpo se estrelló duramente, los golpes habían salido de la nada a no, ser que, Seiya. Los espejos, ah. Seiya se liberó de aquel pilar gracias a su cosmo y descendió hacia el suelo en donde. Pudo observar su reflejo en los espejos, pero notó algo extraño una sombra se. Movió detrás de él, Seiya. Ahí está. Seiya rápidamente se dio la vuelta encontrándose con nada solo su reflejo en otro espejo, Seiya. Pero cómo. Pum, el sonido de otro golpe impactando a Seiya se volvió a escuchar, nuevamente Seiya había sido golpeado, haciéndole retroceder unos metros, Seiya. Mal nacido. Ah. Seiya provocó una explosión de cosmo que hizo temblar, todo el piso del templo, Seiya. Sal de donde quiera que estés, Castiel, sal y enfrentame. Pum. 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 Ah. Los golpes y los gritos de Seiya fueron los que inundaron todo el quinto infierno, Seiya nuevamente chocó contra otro pilar agrietándolo debido a el fuerte impacto de su cuerpo, Seiya. ¿De dónde vienen esos golpes, cómo es que, Seiya observó nuevamente esa sombra cruzar entre los espejos, Seiya? Espejismo, ahora entiendo todo, ah. Seiya se liberó rápidamente y se dirigió rápidamente hacia uno de los espejos, en donde la sombra está cruzando lentamente. Seiya. Ah. Seiya iluminó su puño de cosmo y lo dirigió. Hacia el espejo el cual se destruyó por el fuerte impacto, los cristales de aquel espejo revelaron otra sombra que se acercase. Hacia él, Seiya. Ah. Meteoros de Pegaso. Seiya se giró rápidamente y lanzó sus meteoros. Los cuales impactaron duramente aquella sombra que se desvaneció, al instante revelando un pequeño agujero en donde Seiya rápidamente salió topándose nuevamente con Castiel y el templo del quinto infierno, Castiel. Hum. Así que pudiste romper mi espejismo demoníaco del laberno, Seiya. Así es. No fue fácil pero al fin pudo definir tu técnica, que consistía en teletransportarme hacia uno de estos espejos en donde tú podrías fácilmente conectar varios golpes que impactaran conmigo y sin que yo me diera cuenta, por eso el espejismo, estaba dentro de uno en donde me encontraba perdido o no es así Castiel, Castiel. Vaya veo que lo adivinaste, pero aún así esto no termina, ah. Castiel invocó su cosmo el cual poseía un aura de color rojo sangre que aumentaba con cada segundo, Seiya. Eso era lo que esperaba en esta revancha. Ah. Seiya también se rodeó de su cosmo generando más fricción en todo el infierno de la ilusión, pum, el sonido de dos puños chocando duramente más el destello de cosmo seguido de una fuerte explosión se hizo sentir en todo el lugar, el suelo empezó a quebrarse debido a la fuerza de ambos cosmos colisionando, Seiya. Ah. Estrella poderosa de la constelación flotante de Pegaso. Seiya aumentó su fuerza de choque con una serie de golpes con mayor rapidez, y con mayor fuerza que estaban haciendo retroceder a Castiel el cual solo bloqueaba todos los golpes que Seiya le lanzaba, aunque en su mente estaba ya analizando la forma de igualar a Seiya, Castiel. Ah. Castiel cubrió de cosmo sus puños y bloqueó rápidamente los golpes de Seiya y contraatacó violentamente a un Seiya, que muy apenas se podía defender de la ráfaga de puños, que Castiel le estaba dando, Seiya. No esta es la revancha que he esperado todo este tiempo, y no pienso ser vencido así. De esta. Forma, A. Seiya también cubrió de cosmo sus puños, y atacó con la misma violencia a Castiel. Dando un gran choque que produjo que todo el infierno de la ilusión se estremeciera, Seiya. Ah. Meteoros de Pegaso. Seiya lanzó su técnica a lo cual Castiel, solo sonrió y aumentó más su cosmo que tomó la forma de un gran espejo en donde los meteoros de Pegaso chocaron y desaparecieron, para volver a salir con mayor fuerza lo cual sorprendió a Seiya, Castiel. Ja 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 ja. Todo lo que posee un reflejo se refleja Seiya, los meteoros tomaron más fuerza hacia un Seiya el cual solo sonrió antes de aumentar más su cosmo y soltar cientos de meteoros más que empezaron el choque en todo el templo, generando grandes daños en todo el lugar, pum, 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 pum. El sonido de la última explosión retumbó en todo el lugar en donde ambos guerreros se encontraban. Observándose. Mutuamente, Seiya. Un. A. Seiya aumentó más su cosmo generando un destello de cosmo de color azul más fuerte, Castiel solo sonrió antes de, Castiel. A. Yo el guardián del infierno de la ilusión invoco el poder de los infiernos del fuego. A. Ilusión infernal de las tinieblas. Un cosmo de color rojo más fuerte y fuertes llamas rodearon a Castiel, que seguía aumentando más su cosmo mientras las llamas aumentaban, Seiya. Hum. Cuánto poder, Castiel. A. Las fuertes llamas se apagaron mostrando a un diferente Castiel el cual ahora poseía una armadura de color negro con rojo, además de poseer un escudo y una lanza además de un casco estilo romano que le cubría sus ojos solo dejando ver parte de su rostro, Castiel. Estoy listo para continuar con esta batalla Seiya, Seiya. Entonces continuemos con esta revancha. Ambos salieron disparados hacia el centro del templo, Seiya iba rodeado de su cosmo mientras Castiel sostenía fuertemente su escudo y lanza, Seiya. A. Meteoros de Pegaso. Seiya lanzó su técnica hacia Castiel, el cual solo sonrió antes de empezar a bloquear fuertemente. Los golpes con su escudo mientras que con su lanza partía a la mitad algunos meteoros, los meteoros de Seiya empezaron a perder terreno mientras Castiel se acercaba peligrosamente hacia él, Castiel. A. Castiel rápidamente atacó con su lanza la cual se multiplicó en varias que Seiya empezó a esquivar ágilmente todos esos ataques, aunque. Que empezó a notar algo ya que una lanzó impacto con él pero no le pasó nada, sin embargo otra pasó cerca de su mejilla provocándole una herida, que rápidamente empezó a brotar sangre de ella, Seiya. ¿Cuál es la verdadera? Eran los pensamientos de Seiya mientras seguía esquivando los ataques ágilmente, hasta que cesaron, pero Castiel no estaba en ningún lado, Castiel. Seiya. Seiya levantó rápidamente su mirada hacia el cielo en donde una gran esfera de cosmo descendía hacia él. La cual había sido mandada por Castiel, Seiya. A. Seiya se rodeó de su cosmo mientras extendía sus manos ya que la esfera bajaba a gran velocidad, pum, el sonido de un fuerte golpe rezonó en todo el lugar sin embargo no hubo una explosión sino más bien Seiya se encontraba deteniendo el embiste de aquella gran esfera de cosmo que chocaba contra sus manos, Castiel. Desgraciado, a. Castiel aumentó más su cosmo generando más fuerza en su esfera gigante de cosmo que empezó a hacer enterrar sus pies de Seiya en el suelo, Castiel. ¿Eres un tonto Seiya? ¿Acaso no te das cuenta de que si sigues así morirás, Seiya? El tonto eres. Tú. El que crees que con una simple esfera de cosmo me derrotarás, si quieres tómate la devuelvo. A. De la armadura de Seiya salieron dos grandes alas de color blanco y como si fuese un pegaso, empezó a volar con la esfera hacia Castiel el cual empezó a aumentar más su cosmo tratando de detener a Seiya, Seiya. A. Seiya aumentó más su cosmo y con un gran esfuerzo mandó a volar la gran esfera hacia el techo destruyéndolo por completo generando una fuerte explosión en todo el cielo del pandemonium, Castiel. Eres más fuerte de lo que esperaba Seiya, Seiya. Aún no has visto nada Castiel, esta es mi revancha contra ti y no pienso guardarme nada, Castiel. Pues yo tampoco Seiya, no pienso guardarme nada, Seiya. Castiel. A. Quien ganara esta poderosa batalla acaso será Castiel o Seiya ganara, este duelo a muerte estoy más en el siguiente capítulo, no se lo pierdan, y dale el pulgar arriba y activa la campanita de las notificaciones y suscríbanse a mi canal de anime, y el capítulo siguiente será destruyendo. Ilusiones. La maldad perversa de Castiel el ángel de la ilusión.